Bueno, hoy vamos a hablar del arnés de Patri que está todo con mucha protección para que se pueda tirar al agua Miren qué bonito A ver Patri, al agua Patri Patri Patri, sos un genio Vamos Patri Patri Uy, no hace flash No, no, se corta Volver Patri Patri